Este vino el frío Ya disparé Disparejo Y el rato Muy bonito Sería lindo si abrieran No lo hacen Cuando van a despegar tienen que abrirla Necesitan unas cámaras ya de verdad Vamos a ver que es para eso F4 Yo nunca he visto una Las balas de esa blue wing Así para arriba Y me pescaron Estaba disparando con una 180, 400 de maca F2.8 Que es muy bacana Bonita Bonita Que bonita Que bonita Si esta no queda tan buena porque es demasiado Tiene demasiado ruido atrás El fondo Una blue wing Que necesito usted para tomar esa foto Es una Nikon 180, 400 de maca Ya estuvimos A A B A A